¡Pásatela bien! ¡Tenemos tu lugar! Me había tocado la fortuna de hacer esa historia, de abrir una nueva barra en nuestro canal de las estrellas a las 4 de la tarde, específicamente ya para niños. Me encanta, me encanta. Tienes que prometerme que cuando ya no esté, tú seguirás siendo la misma niña buena, obediente, alegre y llena de optimismo que ha sido siempre. Sí, te lo prometo. Pero si te mueres, ¿quién me va a cuidar? ¡Ada, reina! ¿Me mandaste a llamar? Sí, Dana. El tiempo de vida de Cata está contado. En cuanto Dios la llame a su lado, comienza tu tarea. Cuidar a los claritos. ¿Y cuándo la conoceré? Muy pronto. ¿No te parece que dos semanas es mucho tiempo para que una niña como tú esté sin confesarse? Bueno, depende de cómo se porte la niña. Ahí, precisamente, está el problema. Porque a mí un pajarito me ha estado diciendo que últimamente estás cometiendo muchas travesuras. Agua, si ese pajarito le contó una mentira tan grande, no ha de ser un pajarito, sino un águila. ¿Y esa velita? Agua, si ese pajarito le contó una mentira tan grande, no ha de ser un pajarito, no ha de ser un pajarito. ¡Dios mío! ¿Qué pasó aquí? Las ardillas y los mapaches nos pusieron una trampa. Sí. ¿Quién sabe qué le hicieron al agua? Que nos salió pintura en su lugar. ¿Pintura? Sí, ¿qué no nos ve? ¡Parece la actitud! En el diario de Daniela se han escrito tantas cosas. Parece que mi papá no quiere darse cuenta de que mi mami anda muy triste. Todos los papás eran iguales. ¡Todos! Oye, qué metiche. ¿Qué no te enseñaron que no se debe de leer los diarios de las niñas? ¿Qué tanto escribes en ese diario? De las cosas más importantes que me pasan. ¿Cómo qué? ¿Cómo sabes tu papá? Sí, y además otras cosas. A veces, carrusel de las Américas, cosas chicas graciosas, les cantamos el burremí, burremí. Poquitos luminosos que queremos ver, todo lo que del mundo hay por todo lo sé. Este es el final de tu cuento. ¿Y el mío? Y el tuyo también, de tu cuento. Y este es el final que todos soñamos. Felicia está muy preocupada por acercarse a los niños y es así como en el caso particular nuestro que nos ha tocado producir Amigos por Siempre el Día de Daniela, hemos podido hacer estos finales en vivo. Maravilloso. ¿Pero qué haces con toda esa gente? Bueno, básicamente la idea es agradecer al público, agradecer a los niños que nos han estado siguiendo durante todo lo largo de la novela con un espectáculo que esté gratuito, porque incluso Televisa dice esto tiene que ser un espectáculo gratuito en donde más de 110 mil niños estén ahí presentes, vivan al final. Es una vibración, una vida, y de darles chance de participar en un estadio. Y tampoco debemos olvidar que en estas telenovelas han iniciado exitosas carreras actores infantiles como Graciela Mauri, Lucerito, Daniela Luján, Mariana Botas, Imanol Landeta, Martín Rica también, bueno, y muchísimos otros.